Muchas gracias y bienvenido a todos ustedes, gracias por acompañarnos, suelta a la maestra. Se ha roto el espejo de tu vida, te espero un tiempo gris de mala suerte, yo sigo esa pared que no piensas más, para volar la piel de vez en cuando, para juntar al hombre, para calmar tu fiebre, para sentir mi Dios, soy potente, yo esclava encadenada en la cama, en autómatas, sin sueños y sin nada, pero esto no se acaba, fuera, hoy mi fe te condena, fuera, 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 fuera de mi vida, que esta vez la gota, me vendo la copa, fuera de mi vida, yo no quiero nada, de lo que me dabas con una limón, de lo que me dabas con una limón, de lo que me dabas con una limón, cuando digo fuera, rumbo a las cadenas, fuera de mi vida, de lo que me dabas con una limón, cuando digo fuera, rumbo a las cadenas, fuera, rumbo a las cadenas, fuera, rumbo a las cadenas, fuera de mi vida, Para decir verdad, que estaba ciego Yo no comprendo una de todas tus mentiras Cuando tú me engañabas yo lo sabía Fuera de mi vida Que esta vez la gota, mi venta o la boca Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas con una limosna De lo hipogresía, fuera de mi vida Cuando digo fuera, rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ven llorando Es mi desencanto, voy a ver un extraño y yo Me amaba tanto, fuera de mi vida Que esta vez la gota, mi venta o la boca Fuera de mi vida Si me ven llorando Es mi desencanto, voy a ver un extraño y yo Me amaba tanto, tanto, tanto Fuera de mi vida